Este es el clujal, clujalita que me guste. Miren, vamos a hacer aquí. Tomamos hierba buena. Y es importante que sea fresca. Le damos aquí un poquito. Vamos con el azúcar. Azúcar. Le exprimimos medio limón. Si no tiene jugo, le exprimimos no entero, pero este tiene jugo. Le ponemos agua mineral. Tiene que ser agua mineral con gas. Y ahora sí, es importante machacar el tallo. Ya yo lo explicaba. El tallo es el que le da el sabor. La hoja le da aroma, olor. Ponemos... Un poquito de hielo. Aquí le pongo un poco más de hielo porque hace más calor. Miren este. Entonces, ahora, según el mojito clásico, la receta clásica, va el ron y después el agua. Como cada maestro tiene su librito, yo primero le pongo el agua, enfriamos y mezclamos. Y ahora viene, tiene, 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 la parte buena. Habana Club de tres años. Ahí vamos. Échale, papá. Mira, voy a hacerle una cosa que nunca hago. Le voy a servir aquí para que se vea la exactitud. Lleva una onza y media de ron. La onza y la mitad. Calculado, exactamente. Exactito. Y ahora... Caballero, vamos a hacerle, siga grabando. Miren, la prueba de la calidad. Vamos a ver, vamos a ver si mueve. El auténtico poquito cubano. Aquí ya te explicaron básicamente de lo que se trata, de cómo consiste. Vamos a ver, vamos a ver si mueve la acera y la cabeza. Mueve la acera y la cabeza. Y tiene que haber un imógen. Salud. Salud. A ver. Bien, bien, bien. Ya se salió. Así se me ocurrió. Ese fue porque fue. Está el sabor de hierrobuena bastante, ahora sí que concentrado. Se siente la frescura de lo que debe de saber un buen poquito. Porque cuando uno piensa en un mojito, piensa en una bebida fresca, ¿no? Sobre todo aquí en el clima de Tuxpan, que es caluroso. Bueno, los mojitos caen, pues, a toda hora del día. Y la verdad que este auténtico mojito cubano está delicioso. Y preparado por auténticas manos cubanas. Ya conocimos un poquito más de la historia de esta bebida, que es, bueno, una de las características del país cubano. Un país que tiene tanta historia y que manda a Tuxpan también con él. Muy es importante en nuestra historia, en nuestra revolución. Y, bueno, pues, la verdad es que es un gran, ¿no? Esta es mi séptima vez. La séptima vez.